Entre la demanda y la oferta, nosotros veíamos como una zona roja o de problemática posible, lo que por desgracia se ratificó. Bueno, hoy Mansur decía esto, ¿no? Se preveía que iba a haber un faltante de gasoil. Esto que usted está diciendo... Ah, mirá algo. Yo no lo escuché. Ahora, ¿por qué no se hizo nada? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué fue lenta la respuesta? O sea, es que nosotros no somos gobierno, ¿no es cierto? Claro, claro, por supuesto. Ponemos la problemática en la mesa y pensamos en la charla y buscar las soluciones posibles, ¿no? Esto tiene una serie de problemas, esta línea que estoy viendo acá de camiones esperando cargar. Esto fue el lunes. Sí, sí. Esto fue el lunes. Vos sabés que Mercofrut, por ejemplo, te planteaba en directo la problemática, hablando recién en un Zoom, digamos, donde tienen múltiples problemas, sumado a la problemática que se les ha caído la venta, porque evidentemente el tema de la inflación y los costos. Por ejemplo, toda la papa, el gran productor de Argentina de papa es el sudeste de Provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí los fletes están siendo usados para la cosecha gruesa. Entonces, traer un camión, un transporte de papa de allá para acá, para que se interese en venir, hay que pagar más caro porque eso es oferta y demanda, ¿no? Por supuesto. Eso siempre pasa. Pero el tema que le pone el fletero o la empresa de transporte es, no sé si vuelvo, ¿cómo hago para cargar gaso y para volver? Porque, digamos, la problemática está en el norte, ¿no es cierto? En todas las provincias del norte. Entonces, para volver saben que a lo mejor tienen que perder un día más, eso significa más comida, un alojamiento. Sí, gastos. Más gastos. Y eso, bueno, eso aumenta el precio del flete y eso aumenta la mercadería que llega y eso pasa de alguna manera. Y de alguna manera va a haber menos papa, por decirte la papa, que es un ejemplo, los precios suben, ¿no es cierto? Y de la misma manera... Y esto se está anticipando, digo, tocando el tema del mercofrut, que es con quienes ustedes estuvieron en conversación recién. Se van a venir aumentos. Sí, sí. Es lo que uno se puede imaginar. Es lo que uno se puede imaginar. Sí. Mirá, en la economía, digamos, del día a día, si hay un lugar donde la demanda y oferta se conoce como la competencia perfecta, es el mercado. El mercofrut, en este caso, hay poca... Llueve, el precio de la hortaliza sube. No llueve, hay buen tiempo, baja. Es decir, pero es instantáneo. Claro. Así que ahí es lo que se está esperando y, por ejemplo, me comentaba uno de ellos que es muy importante. Me dice, mirá, nosotros hoy todos los miércoles viene gente del Chaco, me digo la localidad, que nos compran verdura, fruta, en el caso de él, fruta, y también compran una serie de productos que le venden los mayoristas, que están dentro del mercofrut, que venden bolsas de azúcar, arroz, en fin. Y dicen, no, no vamos porque la verdad acá no tenemos gasoil en Chaco. Sí. Tenemos problemas de Chaco y tampoco sabemos que en Tucumán también hay problemas, entonces no te vienen a comprar. Entonces la venta cae. Entonces todo esto genera un insumo clave para la economía que tiene que ver con la logística, con el transporte, con la distribución, con todo, como que es el gasoil. Por eso nosotros lo hemos planteado hace dos meses, tres meses, como una problemática. Y después puede ser también el tema del gas, porque esto trae una cosa, trae la otra. Sí. Porque la problemática en realidad tiene que ver con una falta de inversión. Muchas veces vaca muerta, que fue anunciado en distintos gobiernos, podés producirlo o no, pero no tenés los gasoductos para el transporte. Como que no tuvieses nada. Entonces hay que hacer las inversiones y empezar ya, aunque lo soluciones a dos años, un año, a lo que se necesite, pero los créditos tienen que estar dirigidos, el gasto, que no es gasto, es inversión, pero el dinero, el presupuesto, tiene que ir dirigido a esas obras claves para el desarrollo de la economía. Y ahí, bueno, pero la política siempre mete la cola en esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, es factible. Es factible, sí. Yo te entiendo, mirá, yo lo que creo que hay que, claramente, siempre nosotros decimos, necesitamos una mesa de diálogo, pero no solamente eso, sino de acordar cuáles van a ser las políticas de aquí a 10 años, o a lo que sea necesario, pongamos el nombre que queramos a ese encuentro, pero el que salga es, el que gane reconoce eso y sigue acompañando y lo pone en práctica, y el que perdió lo acompaña y no pone piedras y la parte pública y privada va de la mano. Y que no puede ser cambiado con leyes, sino con mayorías especiales. Te diría hasta acuerdos de tipo constitucional. Claro. Para poder decir el gasoducto de Bacamba se hace, sí o sí, sea el gobierno que sea, y con las características y condiciones que se hacen en una mesa de acuerdo. Mientras tanto, es muy difícil porque uno escucha peleas, discusiones, cuando en realidad el problema es otro. Yo creo que a la gente de la calle no le interesa la discusión de la problemática judicial, si vamos a aumentar más juicio.